... Vamos al país del norte, que nos gusta tanto charlar un poco, Juan Manuel. ¿Quién es Steve Bannon? Que hablamos la semana pasada y justo el domingo también Horacio Verbisky, no sé si lo pudiste leer en el Coquete de la Luna, habló de Steve Bannon y de la implicancia que tuvo incluso en la reunión que llevó adelante Mauricio Macri con el expresidente Cartes y el actual presidente de Paraguay también en este viaje intespectivo del presidente en el medio de la cuarentena. Sí, no sólo tuvo que ver con ese viaje en particular, por ejemplo, Steve Bannon fue el gran estrategia de la alianza entre Mateo Salvini, extrema derecha, Liga del Norte, Italia con Luigi Di Maio, el movimiento cinco estrellas, extrema izquierda en Italia, que les permitió formar un gobierno conjunto. Steve Bannon es el estratega detrás de la victoria de Trump en las elecciones presidenciales. Steve Bannon es el padre del Brexit, el tipo que efectivamente estuvo por detrás de bambalinas logrando que el Brexit fuese una realidad. Steve Bannon fue una de las caras y una de las mentes por detrás de Cambridge Analytica, esa consultora de Big Data, de metainformación que se utilizó para todas esas cosas e incluso para las propias elecciones argentinas a través de las cuales Mauricio Macri accedió al poder. Steve Bannon, ¿vieron cuando decís no, esto es una teoría conspiranoica? Y la derecha no se sienta a hablar en una mesa. Es cierto, la derecha en gran medida no se sienta, no son cinco tipos que se juntan a hablar en una mesa en un castillo de Transilvania, pero Steve Bannon está intentando que así sea y entre otras cosas, por ejemplo, alquiló un viejo monasterio en Italia para justamente tener un lugar de reunión y un lugar a donde formar los nuevos cuadros del Think Tank. Steve Bannon es un tipo peligrosísimo, uno de los tipos más peligrosos que recuerdo haber conocido últimamente, pero peligroso fundamentalmente porque cuando vas a escucharlo tenés que hacer, tenés que ir atarte primero al mástil principal del barco con seis vueltas y doble nudo porque es un tipo que te mete en el bolsillo en dos minutos. Steve Bannon ¿Vos me estás diciendo que no comerías un asado con Steve Bannon porque si no, no sabrías qué carne estás comiendo? Yo digo que no comería un asado con Steve Bannon porque aún presiéndome de mi inteligencia tengo miedo de salir con un brazalete a militarlo. Steve Bannon es un tipo con el que hay que tener mucho cuidado porque es un tipo no solo que es un tipo encantador y que tiene un gran don de la palabra sino que fundamentalmente es un tipo que tiene un discurso con el que es muy muy fácil terminar enamorado. Por lo menos a quien viene con una tradición incluso en el campo de la izquierda. Steve Bannon vamos a hablar muy poquito porque me interesa más que charlemos ya que está en la boca de todo el mundo qué es lo que piensa Steve Bannon. Vamos a hacer una breve alusión a quién es él. Es un tipo que fue parte de la Marina Norteamericana cumplió servicio y esto miren qué paradójico entre el año 1976 y el año 1983. Esos fueron los años en los que él prestó servicio en la Marina Norteamericana. Es un tipo que también fue banquero de inversiones en Goldman Sachs uno de los bancos de inversiones más grandes de los Estados Unidos y que después se volcó al área de los medios y fue una de las grandes cabezas detrás del portal Breitbart uno de los portales de derecha más acérrima e incluso escandalosa del mundo porque es un portal que publica todo tipo de títulos con total impunidad y sin ningún tipo de chequeo de la información y también es una de las cabezas y uno de los bolsillos detrás de Cambridge Analytica esta consultora que manipuló información obtenida en Facebook para construir perfiles de votantes y lograr influir en las elecciones de los Estados Unidos y de Inglaterra y Stipanón es un tipo que al día de hoy está trabajando abiertamente en pos de unir a las grandes derechas del mundo y que está detrás de este resurgimiento de la derecha que en Europa tiene la cara de Víctor Orban de Boris Johnson de Marie Le Pen de Mateo Salvini que acá en Latinoamérica tiene la cara de Mauricio Macri de Janine Áñez de Jair Bolsonaro y que en los Estados Unidos tiene la muy bronceada cara de Donald Trump al frente pero como les decía quería sumar porque ayer no llegamos a contarlo y es que también está atrás de esta o se supone o por supuesto no está confirmado pero lo que tiene que ver con la designación del titular del BID del Banco Interamericano de Desarrollo ayer nos llevamos a la noticia pero por primer en la historia Trump rompe con esta tradición que es que es antiquísima que es que y que tenía que ver con una regla que no escrita digamos de la diplomacia que era la sede del BID está en Washington pero el que la preside tiene que ser un latinoamericano Eisenhower era la frase y fue el que llevó adelante esto bueno hoy Trump estaría lanzado con un candidato ¿no? este Carone no sé si sabés quién es Carone que seguramente estos cubanos que salen ¿no? y se hacen estrellas en Estados Unidos y son ahora las estrellas de la derecha no sé si tienen relación este Carone con Steve Bannon pero que que hay que hay lógicas que tienen que ver con cómo se articula la derecha a nivel internacional y cómo se presiona porque está perdóname lo último que te digo pero estaba hablando de que la Unión Europea está destinando una millonada de euros para reactivar ese continente bueno el BID sería una una palanca para eso ¿quién la va a conducir? ¿un latinoamericano o un enviado de los Estados Unidos? totalmente y Steve Bannon es un tipo que no está apegado a las reglas en lo más mínimo el tipo anticorporaciones es anticoncentración económica anticorrupción y no se limita a la corrupción estatal te habla abiertamente de la corrupción privada y de justamente la alianza entre la corrupción privada y la corrupción pública es un tipo como te decía tiene un discurso muy interesante incluso en este sentido de que vos decías del plan de recuperación de la Unión Europea Steve Bannon bien podría estar detrás de eso es un tipo que te plantea cosas como que están gastando se gastaron 7 trillones en dos guerras que no se ganaron que son la de Irak y la de Afganistán y lo que te dice el tipo es esos 7 trillones de dólares lo tendríamos que haber volcado en Latinoamérica yo quiero parar la inmigración porque justamente lo que quiero es cuidar el laburo norteamericano yo quiero que haya inmigración en este país pero la inmigración no puede ser llegas a la frontera y cruzas del otro lado y entras caminando no, no, pongas en línea espere su turno inmigre legalmente al país y mientras tanto nosotros vamos a cuidar el trabajo latinoamericano él ve un perdón no latinoamericano sino norteamericano él ve una correlación directa entre la caída de los empleos industriales y el surgimiento de la crisis de opiáceos en los Estados Unidos que recordemos que es realmente una crisis enorme que se ha cobrado millones de vidas pero es un tipo con un discurso interesantísimo en algún punto él se reconoce nacionalista económico y hace mucho hincapié en la parte del económico porque justamente el lugar más incómodo donde lo puedo exponer es en las otras facetas del nacionalismo quiero decir fundamentalmente en la violencia política y en cómo esa violencia política se ejerce incluso a través de la violencia física pero es un tipo en el que tan pronto como lo pones en esa posición lo primero que responde es que él condena toda fuente de violencia física de ninguna manera adhiere a la violencia física ni abre y le parece completamente inaceptable al mismo tiempo de que la violencia verbal es total y completamente aceptable y no debe tener límite y la política es la continuación de la guerra por otros medios por lo cual no debería por qué tener ningún tipo de reglas aunque no tendría por qué volverse violenta es un tipo que tiene más de una más de una contradicción pero que dice que apunta a ganarse para estas próximas elecciones presidenciales a un tercio de los votantes de Bernie Sander a un tercio de los afroamericanos y un tercio de los hispanos para armar un nuevo consenso político como el de 1932 haciendo alusión justamente al inicio de la presidencia a Franky Delano Roosevelt paradójicamente un político demócrata y quedarse muchos años en el poder para gobernar para la clase trabajadora en esto tiene un discurso que pareciera que lo hubiese escuchado a Juan Domingo él quiere gobernar para la clase trabajadora y no para la elite en Wall Street no para grandes corporaciones sino para el grupo de ambos es más te tiro otra él no habla de descabizados pero le pega en el palo él habla de los deplorables los deplorables y ahora te voy a contar un poquito más cómo esa es una de las grandes banderas de su discurso pero por ejemplo con esto que hablábamos de las conspiraciones él te dice que no hace falta una gran conspiración en el mundo no son los aliens no son los masones no es el Vaticano no son los inunidades no son los pergaminos del mar muerto la elite económica administrativa científica y cultural que rige el mundo la encontrás en Davos y contra eso apunta todos sus cañones porque lo ve como una de las grandes fuentes de decadencia del mundo moderno habla muy mal y abiertamente de las elites de todo tipo y lo que llama justamente es a retomar el control para el pueblo Steve Bannon habla de popular lo que pasa es muy interesante ese debate perdóname Juama pero que tiene que ver con esta idea del populismo de derecha o el populismo de izquierda necesitan construir un enemigo pero que definitivamente después va a ser el socio porque les quieren pegar a las elites y hablan del pueblo pero en definitiva son parte de esa elite en términos que es peor digamos o no sé no es un tema de comparar pero a dónde nos puede llegar a llevar una política de esta gente porque esos 7 trillones que quieren poner en América Latina no tiene que ver con una mirada solidaria sino todo lo contrario lo que me parece que están viendo es como China de esta manera también está generando lazos y relaciones en términos mundiales bueno no le hables de China porque si le hablas de China lo vas a tener hablando a él durante 20 minutos non stop haciendo una diatriba bastante insoportable con algún grado de fundamento también en algún punto y hay que decirlo y eso justamente es lo que atrae del discurso que hay ciertas cosas que él incluye en el discurso que tienen que ver con grandes acuerdos sociales digo esto de hablar en contra de las elites económicas en contra de la concentración económica de la desigualdad él habla de meterle plata en el bolsillo al ciudadano a pie sin vueltas un tabú históricamente para la derecha él lo encara con toda naturalidad y justamente lo que dice es que hay que tirar abajo a las grandes elites él dice que él trabajó en Goldman Sachs y al lado de toda la gente con la que trabajó prefiere toda la vida a los deplorables a estos deplorables y ese es el vocablo que utiliza que se acercan a los rallies de Donald Trump al redneck al ignorante al tipo que no terminó la primaria y con furia y van a tres palabras y se aprecia de su ignorancia digo porque cualquiera puede no saber pero estamos en una era donde se está haciendo una idolatría de la ignorancia y de la opinión fundada en la violencia desde la ignorancia y expresada desde la ignorancia él prefiere toda la vida quedarse con estos deplorables y plantea que justamente los deplorables es a los que hay que devolverles el trabajo los trabajos que se robó China los trabajos de manufactura industrial porque justamente plantea que alrededor de un trabajo de manufactura industrial se puede construir una familia y eso es lo que él identifica que falta al interior de los Estados Unidos al día de hoy incluso se precia de esto de manejar la política desde las emociones viscerales dice ¿sabes lo que cuesta ganar una elección en los Estados Unidos? una elección que en muchos distritos se definió voto a voto y hay que aclarar perdieron en las generales porque tuvieron menos votos populares que Hillary Clinton implicó tener que salir a tocar el timbre casa por casa y para mover a la gente a hacer eso necesitas enojo necesitas generar enojo entonces él busca abiertamente y lo reconoce digo esto que nosotros vemos y que podemos advertir claramente en las fuerzas políticas de Argentina él habla de esto sin ningún tipo de tapujo y uno ve por otro lado una correlación enorme porque este salir a tocar de puerta a puerta son los timbreos esta cercanía que él busca imponer algunos de estos conceptos que él desarrolla nosotros los vimos en la última campaña presidencial y no es una casualidad porque uno empieza a entender de dónde salieron y que bien qué es lo que va a ser este tipo de futuro vamos a entender cuáles son algunas de las cosas que van a terminar siendo introducidas en nuestra agenda política interesante el tema porque incluso como te decía Horacio Verbisky el fin de semana hablaba de Steve Bannon de casualidad justo y plantea que la próxima fecha que se imponen los odiadores argentinos la capital argentina de Steve Bannon es el 17 de agosto el día de la muerte de San Martín para meter un millón de personas en la calle por lo menos es lo que Horacio Verbisky comenta como como noticia y que están preparando para el 17 de agosto digo a esto de que ellos consideran que el odio es la manera de movilizar a la población esperemos que vamos que esto no tenga que no tenga arraigambre popular ¿no? que solamente quede en esto no una fake news porque en definitiva es esto hay que desarmar a esta gente que utiliza acuerdos sociales pero que en realidad son la elite son la elite que ha encontrado una manera rebelde entre comillas ¿no? de poder hablarle al mismo pueblo que han hambreado porque eso es lo que hay que decir ¿no? son los mismos totalmente es lo que veíamos en el macrismo también Juli digo esta proyección ellos te hablan en contra de la elite siendo la elite te hablan en contra de la corrupción para acceder al estado para justamente llevarla adelante digo es acusar al enemigo de aquello que estoy haciendo en tu propia cara en contra de la elite